Buenos días amigos, bienvenidos a este día de canyoning en el río Guatapé. El equipo de hoy, es donde aprendió, aprendió, está conformado por mi copiloto estrella y músico DJ Ryan. Buenos días otra vez. Nos visita desde los Estados Unidos. Y la señorita Camila, compañera de guerras, le hace honor a su apellido Camila Guerra. Y ya empezamos señores y señoritas. El punto de encuentro fue la hidroeléctrica de Guatapé. Por lo tanto, nuestro recorrido fue de aproximadamente 98 kilómetros. Nos demoramos dos horas y media y atravesamos el túnel de oriente con su respectivo peaje. Hemos llegado al punto de encuentro y es en la central hidroeléctrica de Guatapé. Nosotros pensábamos que estaba cerrado, pero al parecer uno puede entrar. Así que aquí vamos chicos. Gracias. Les presento a Carlos. Hola, ¿cómo están? Él es uno de nuestros guías y estamos preparando el equipo. Y el equipo humano. Jami, ¿lista? Ready. Aquí vamos a necesitar traje de neopreno. ¿Por qué traje de neopreno, mi queridísimo guía? Traje de neopreno porque el clima acá es cálido. Pues podríamos pensar que no se necesita. Pero después de media hora en el agua, ya las condiciones del cuerpo cambian y se va a necesitar el traje. Frío, flotabilidad y un poco más de protección con el roce de las rocas. Iniciamos un recorrido de 20 minutos de río arriba para ir calentando el cuerpo y poder llegar al inicio de nuestra aventura. Mi recomendación es que lleven protección solar, pues hace mucho calor. Y usen unas buenas botas con buen agarre para que puedan atravesar cualquier tipo de terreno. Las dos empresas que están liderando esta actividad hoy son experience.nat y ecoguías de San Rafael y San Carlos, Antioquia. Nuestra primera parada fue una casita en donde nos esperaba un jugo delicioso. Muchísimas gracias. De nada. Allí nos pusimos el traje de neopreno y el equipo de seguridad. ¿Qué es? Dátelo, hombre. Tú eso. Ay, Dios mío. Luego de tener el equipo completo puesto, caminamos 5 minutos más colina abajo para encontrarnos con el río, escuchar las instrucciones de seguridad y aclimatarnos con el agua. Y un poco abajo, para que todo lo que toques con los palones, voy a levantar la cola y no te golpes tanto con la ropa. Manos cerradas, pero al inicio quizá van a necesitar que me ayuden, entonces con los codos se van a empujar hacia arriba. Listo. Se empujan un poco y cierran. El cañonín es una actividad de adrenalina controlada, en donde te deslizas por las piedras, nadas cual pecesito, te lanzas al agua desde piedras muy altas, te retas a ti mismo y rompes tus miedos. Yo pensé que iba a ser la primera en buscar los caminos alternos, pero cuando me lancé la primera vez, solo quería repetir y repetir. Lo más importante en esta actividad es que sepas nadar, pues incluso si tienes un poco de miedo, los guías te acompañarán en cada salto, haciendo de esta una experiencia inolvidable y liberadora. Como la canna nada, pero está muy chavito. How was it? Lindo. No, no, no Después del snack viene el salto más alto y retador. En mi grupo todos saltaron más de una vez y fueron muy felices una vez lo lograban. Pero también vimos como tres chicos de otro grupo tuvieron una lucha interna durante una hora decidiendo si saltaban o no. Quienes estábamos de espectadores les gritábamos palabras de ánimo y valentía. Al final ellos saltaron y como el lugar tiene forma de cañón, la ovación y los aplausos se hicieron sentir para estos tres valientes. Bueno amigos, esto tiene una profundidad de 12 metros. Allá va ley. Aquí nos vamos despidiendo del río. Manuel muchas gracias, me amólo por todo. Excelentes guías, nos cuidaron, nos guiaron, pasamos deliciosos, todo el mundo saltó por unos lugares de 12 metros, 3 metros, 6 metros y nos vamos felices. Así que para mí 100% recomendado. El día acaba con una pequeña caminata de aproximadamente 10 minutos hasta llegar al punto de partida. Si le gustó este video, recuerde suscribirse y compartirlo. Además, si se animan a vivir esta maravillosa experiencia, llamen de inmediato a los chicos de Experience.nat y EcoGuías. Sin duda, son los mejores. Es una experiencia muy, 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 muy bacana. Yo creo que la gente que tiene miedos y que quiere venir a romperlos, es una buena oportunidad para hacerlo. Y yo no también. Sí, yo vi sin miedo a estar por ahí. Recomendado. Se tiró de un lugar de 12 metros. Y cuando empezamos, estaba que se moría el día. López, lo casi llora. Permiso. Te logramos. Gracias al equipo y gracias a todos. Gracias a todos.